Estos últimos meses dentro de Free Fire han llegado eventos buenos, y la última agenda semanal del mes de agosto sin duda se lleva el premio a la mejor del año. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta agenda semanal o han habido mejores para ustedes? Me gustaría leerlos. Y es que toco este tema debido a que Garena Free Fire por el quinto aniversario decidió regresar tres de las incubadoras más deseadas de todo el juego, a través de una publicación la cual pues, debido a nuestros votos, regresaron. Y es que estos trajes de incubadoras, a pesar de que son demasiado complicados y costosos de conseguir, créanme que valen la pena cada centavo y cada diamante gastado e invertido. Skins que sí valen la pena conseguir y gastar demasiados diamantes en ellas. Pero, por lo contrario, así como existen skins épicas y que cuestan muchos diamantes, también existen skins que están demasiado feas, y a pesar de eso tienen un costo alto de diamantes. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles un top de 5 cosas que cuestan diamantes, pero por lo feas que están, mejor deberían de ser gratis, mi hermano. Recordando también que hay skins gratis que por supuesto son mucho mejores que las que verán en este video. Así que ya lo sabes mi loco, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda, y bueno, por mi parte pues no se diga más y vamos con la intro. Para empezar de manera suave tona, nos encontramos un traje el cual formó parte de la colaboración con la Casa de Papel. En esta ocasión este traje vino en conjunto con su parte masculina, dentro de la tienda misteriosa de septiembre del 2020. Ya han pasado dos años desde su primera salida. Este traje dependiendo de tu suerte en el descuento, pues te podía salir entre 149 diamantes en adelante. Cosa que para ser sincero el traje femenino está demasiado feo, en comparación al traje del hombre el cual al ser casi iguales pues este se ve mejor. Igual ustedes comparen ahí. Y es que revisando el traje a detalle, la verdad este no le agrada mucho a la comunidad, es más, ni siquiera se lo ve opuesta a la comunidad en partidas. Para empezar es un traje completo, el cual ni siquiera se puede usar para combinar. Y segundo, la máscara no pega para nada. En sí, toda la colaboración en cualquier traje de la Casa de Papel de estos pues no pega para nada. La verdad es que no sé qué opinan ustedes al respecto, me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Consideran que este traje debería de ser gratis o creen que está bien que cueste diamantes? Por cierto mi gente, antes de continuar, a partir de septiembre empezaré a hacer directos en la Plataforma Morada. Así que si desean pasar el rato y participar por premios interesantes, pues los espero por allá. Por otra parte, el 30 y 31 de agosto estaré haciendo el sorteo de 10 paquetes de criminales, en los cuales en cada paquete pues se podrán llevar los 4 criminales que están viendo en pantalla, por lo cual serían 40 criminales, los cuales estaré regalando en directo por la Plataforma Morada y también por medio de concursos que haré en Instagram, así que atentos mi hermano. Ya lo sabes, si deseas pues anda a seguirme en ambas plataformas para que te enteres de cómo y cuándo ganar todos estos premios. Dejaré el link directo en la descripción y el comentario fijado de este video. Te espero papi chulo. Y ahora, pues nos encontramos otra vez otra skin que viene con la colaboración de la Casa de Papel. Para esta ocasión nos encontramos con la skin Criminal Fugitivo, la cual llegó al juego a través de una ruleta mágica, y como es de esperarse y en este tipo de eventos, las skins principales saben salir a los últimos giros. Ya te imaginas la cantidad de diamantes que gastas ahí. Al menos que haya sido tu día de suerte y te haya salido todo bien pues, te salía con los primeros 9 diamantes, cosa que es rara a la vez que pase pero suele suceder. Sea la forma que sea, este skin pasaría a ser otra de las que cuestan diamantes pero que deberían de ser gratis. Tan solo observenla mi gente. Tiene una combinación de rojos con verdes que nada que ver mi hermano, la verdad feísimo. La pechera demasiado ancha, no le encuentro estilo del cual la pueda llevar equipada. El pantalón ni se diga mi hermano, al menos que sean jugadores con gustos extraños, llevarían este pantalón en cualquier vestimenta. O en este caso, pues la usarías si es que deseas participar en el concurso de la skin más fea. La parte del cabello y mascarilla de igual forma tiene un estilo gracioso. Yo sé que va de acuerdo a la colaboración, pero como comenté al inicio, estas mascarillas no pueden ser combinadas con un outfit insano o interesante. Por lo cual no es rescatable casi nada en este skin. ¿Qué pasaría a ser una skin que cueste diamantes a una skin que la verdad debería de ser gratis o simplemente no debería de estar en el juego por lo fea que está? No sé si yo estoy exagerando, pero me gustaría igual saber qué opinan al respecto. ¿Les gusta? ¿Gastarían diamantes por él? ¿O creen que simplemente deberían de regalarlo? Este traje, que viene a continuación, llegó hace poco al juego. Y pensar que este, pues en otras regiones, ya llevaba años de haber salido. El cual, como ya he comentado en un video anterior, llegó a Free Fire a través de un evento de diseño de cosplay. Este skin llegó a nuestra región a través del evento Torre del Rey. El cual, como podemos observar, era el premio principal y por ende el más costoso de obtener. Para quienes deseaban obtenerlo, costaba un total de 1.425 diamantes. Desbloqueando todas las filas, por supuesto. Lo cual, para ser un costo tan alto de casi 15 dólares, es un traje bastante sencillo. El cual solo destaca en los zapatos y a lo mucho la camiseta. Pero de ahí, tanto el cabello como las gafas son bastante simples y sin estilo. Siendo sincero, como había comentado, lo único que pudo rescatar de este traje serían los zapatos. Los cuales le hacen competencia directa a los zapatos de basquetbolista. Ya que unos combinan con angelicales azules y otros con angelicales rojos. Y es por eso que este traje pasaría a ser otro más. El cual, en vez de costar diamantes, debería ser un traje gratis estilo aniversario o un evento especial. ¿Y ustedes qué opinan de esta skin? ¿Creen que sí vale la pena los 1.500 diamantes o debería ser gratis también? Hace un par de meses atrás, llegó una look royal de diamante. La cual, pues, mejor veamosla y nos daremos cuenta del por qué está en este top. Este skin, caballero del juego, llegó a Free Fire en marzo del 2022 a través de una look royal, como había comentado. Viendo esta skin, se me hace bastante difícil encontrar con qué combinarla. Tiene una mascarilla que no combina bien ni en su propio traje. Un cabello que es bastante extraño y a su vez bastante feo de utilizar. Y el resto del traje, pues, ni se diga. Como he dicho en varias ocasiones, Garena tiene una fascinación con las prendas de tiro largo. Como la que observamos en este traje. Y este estilo de prendas, pues, no se pueden utilizar en toda la combinación. Por lo cual, pasaría a ser un desperdicio de prendas. Y bueno, revisando la parte baja, nos encontramos unas botas que nos gustan y no son al estilo de Latam, como nos gusta acá. Las botas dentro del juego son las menos usadas por la comunidad. Y estas, de igual forma, no serían utilizadas por la comunidad, ya que, bueno, son feas. Y como he dicho en los puestos pasados, en vez de costar diamantes, pues, debería ser gratis pasando el tiempo. ¿Y ustedes qué opinan al respecto de este skin? ¿La utilizarían? ¿Les gusta? ¿La gastarían en ella? ¿O prefieren que sea gratis? Ahora, vamos a hablar de una look royal de diamante. Ya sé que existen los tickets y toda esa vaina, pero igual esta skin cuesta diamantes después de todo. Ahora sí, para noviembre del 2021, a Free Fire llegó la poco querida skin del Dr. Carmesí. Una skin que la verdad, en imagen y por el cómo te la muestran, te hace dudar si es buena o es mala. Ya que tiene la combinación de colores rojos con blanco, y unos cuantos colores negros. Los cuales, si son bien utilizados, pues serían unos colores bastante épicos. Pero en el caso del Dr. Carmesí, al verla dentro del juego nos damos cuenta de lo mal diseñadas que están. Tratando de destacar a lo mucho su cubrebocas que podría ser utilizable. Pero de ahí al resto de skin, pues, nada de nada. No se puede combinar bien, no tiene un estilo bueno, y aparte, como para terminar de ser fea, esta tiene una batona. De verdad que los trajes dentro de Free Fire que llevan este estilo de traje largo, estilo batona, aburren mi hermano. Aburren demasiado de ver, y sobre todo son feos de combinar. Y es por eso que esta skin que están viendo en pantalla, en vez de hacer una look royal de diamante, que hace gastar diamantes por supuesto, debería ser simplemente grateche. Hasta como royal de oro estaría bien y te lo aceptaría. Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes qué opinan de esta royal de diamante? ¿Está bien así como está, o creen que debió ser gratis? Y sí, mi gente bella, estas han sido 5 skins que cuestan diamantes y deberían de ser gratis, por lo mal diseñadas o feas que están la mayoría. Me imagino que así como estas skins que acaban de ver en pantalla, deberían de existir muchas más que han costado muchos diamantes y no han valido la pena obtenerlas, porque han quedado para la colección por lo poco usadas que son. Y si conoces más skins que cuestan diamantes y deberían de ser gratis, pues te invito a que me dejes en los comentarios cuáles serían y así poder sacar una segunda parte gracias a sus ideas. Ya sabes mi loco que si el video te gustó puedes dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda. También si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta gran familia. Subo videos de tops que te pueden interesar bastante seguido. No olvides compartir este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar este tema. Aquí en la descripción les voy a dejar mis redes sociales por si acaso deseas enviarme un saludo y bueno, saludarnos por ahí y conversar un poco. Un placer haberles traído el top del día de hoy, así que por mi parte pues, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.